¿Videos? Sí. ¿Está grabado ya? Sí. Bueno, sigamos con el video. Mira, te quedo sin gasolina. Te quedo sin gasolina. Te quedo sin gasolina. Ya, bueno. El truco. ¿Tienes cuál es el truco? El truco es ponerle dos puntitas vacías de gasolina y ahí viene gasolina ilimitada. ¿Otro? No, este no creo que sea porque él tiene dosis. Creo que ya llegamos a esta trampa unas dos veces. ¿Vale? Sí. A ver, si vamos a ver uno de los increíbles de los míos, ¿verdad? ¡Ah! 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 La celeste te va más bonito. ¿Sí se ve mi rostro, oye? Sí. Ah, ya. Es importante. ¡Oh! 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 Sí, lo veo. La celeste te va más bonito. No, no, no. Tenemos mejor ruido. Si tú es el lado. ¿Mate? No, aquí invitamos cosas de flecha. ¿A dónde? ¿Mate? 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 ¿Mate se camina ahí arriba? No, no, no. ¿Sí? Todavía sobrevive. Sí. Sí. ¿Sí? Os veo tener un ejército que tiene un ejército poderoso. Os veo que aún nadie leads a la gente del ejército. y 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